Mis guerreros de luz, mis redes sociales, únicamente por enlace, en la descripción de este video te lo dejo. Bueno, te voy a enseñar cómo quitar a tu enemigo del camino, si te está molestando, si te está buscando problemas, si te está haciendo mal, si por ahí alguna persona quiere tu mal y te está haciendo cosas malas y te desea cosas malas, pues te voy a enseñar cómo quitarte a tus enemigos. Si es una mujer que se mete en tu matrimonio, la tía, la abuelita, la suegra, la hermana, no sé, si es alguien de tu trabajo que está hablando mal de ti, que te quiere meter en problemas, algún mal vecino, consíguete la foto de la persona que te quieres quitar de encima, simple y sencillamente. Voy a meter esta fotografía dentro de un frasquito. Para esto ya te preparaste tu loción de chile. Acuérdate que esto es vodka con chile, ajá, chile. Ya te preparaste tu vodka con loción de chile y le vas a colocar la mitad, sí, de la loción de chile a tu frasquito. Estamos trabajando con frasquitos chiquitos para que sí puedas enterrarlos en una maceta de tu casa o guardarlos entre tu ropa. Aquí tenemos un vinagre especial que es un vinagre oscuro. Este no es vinagre negro. Si me pudieras pasar las botellitas. Tenemos las botellitas por ahí del vinagre. Es como que un vinagre de vino, de vino, más bien me decía por aquí que era un vinagre de vino. Pásame el otro. Sí, es vinagre de vino, no es vinagre normal. Esto se llama vinagre de vino, sí. Dice vinagre bálsamo de moderna. Sí, es un vinagre, es un bálsamo de vinagre. Más bien se llama bálsamo de vinagre. Y le vamos a poner aquí a nuestro frasquito bálsamo de vinagre, porque así se llama en la botellita. Dice vinagre balsámico. Si te encuentras vinagre balsámico, es un vinagre negro, no es el vinagre normal que estamos acostumbrados a utilizar. En los chiles secos, ahí donde vienen chiles secos, búscate vinagre balsámico. Así se llama, es negro, mira. Este vinagre balsámico junto con el chile lo que hace es oscurecer la vida del enemigo, que esté mal, que le vaya mal, que se le cierre el camino, que su vida esté amarga como el vinagre, que no tenga triunfo, que no tenga prosperidad y que no pueda salir adelante. Una vez que ya tienes este frasquito, lo puedes tirar en un río de aguas negras, irlo a dejar a un panteón, lo puedes tirar en una coladera destapada, lo puedes enterrar en una maceta de tu casa para que cada que veas la maceta maldigas a tu enemigo. En esos lugares es donde tú puedes dejar el frasquito y te va a ayudar a taparle la boca al enemigo, a que te deje en paz, que te deje de molestar. Si es una mujer que se mete en tu relación, que se vaya, que se vaya lejos y que no se esté metiendo contigo. Esto es un trabajo poderoso para oscurecer la vida del enemigo, amargarse la verdad, enchilarse la que se pelee con todo mundo, con tu pareja, con todo mundo, que nadie la quiera, que nadie la busque, que nadie quiere estar con ella. Es un trabajo muy fuerte. Así que háganlo mis guerreros de luz. Acuérdate que para participar en las transmisiones en vivo, te tienes que suscribir, darle me gusta a este video y compartirlo. Besos.